3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 Bueno, día 2 del método vol, ¿en qué consiste el método vol? Le vamos a preguntar a Dibor. Dibor, ¿en qué consiste el método vol? ¿Qué estudia el método vol? aparte de la cura de la lepra Dibor, ¿tiene micrófono? No Daniel López, ¿tiene micrófono? Sí que tienes ¿Puedes hablar, Dani? No Jorge Rey, ¿tiene micrófono? Sí, sí, sí ¿En qué consiste el método Vol, Jorge? En hacer apuestas pequeñas donde poner las blockings y el trampolín ¿Dónde poner las blockings? ¿Dónde hacer trampolín? ¿Dónde hacer zimbaluebet? Muy bien, lo has hecho perfecto, Jorge Entonces, te vas a quedar conmigo y vamos a ver las manos de bote pequeño ¿Vale, Jorge? Vale, vale Un tipo abre, hacemos trivet La madre que parió Agustín que se me ha escapado antes de que le cortara los huevos Con esta mano nunca se puede hacer trivet ¿Vale, chicos? ¿Por qué, Jorge? ¿Tú eres el Jorge amigo de Agustín o eres el otro Jorge? No, yo llevo como cuatro días Perdón, el otro Jorge es Jorge Sánchez, ¿verdad? Sí, sí, estoy aquí Jorge, mándale un WhatsApp a Agustín y te has salvado de la última que ha visto Santi Pónselo, pónselo y vaya la letra lo leamos Chicos, esta mano no se puede trivetear nunca Jorge Rey ¿Por qué no se puede trivetear? Jorge, ¿qué membresía tienes? Eclipse ¿Te hemos hecho la bienvenida ya o no? Sí, sí Perfecto Yo soy de Colombia ¿Has empezado con el programa ya a estudiar? Sí, estoy estudiando ¿Por qué no triveteamos nunca esta mano aparte de porque no está la tabla? Primero que todo es un 31 así que si triveteo con AS4 me va a pagar con todo Muy bien Oye, Jorge, ¿de dónde ha salido? Qué buena respuesta Bueno, aparte de que es un jugador muy loose nuestra mano juega muy mal trivete-pots Nuestra AS4 off es una mano que juega muy mal trivete-pots y en posición igual que sin posición Esta es una mano para hacer solo call intentar llevar el máximo de manos de showdown al river tomar nota de los jugadores y aprender a jugar con ases débiles Espera un segundo No sé si está lloviendo ahora Bueno, no sé por qué hace trivete aquí hay que meter un 25% Bueno, esta no la vamos ni a mirar Agustín, que te corto las pelotas, eh Bueno, normalmente cuando hacemos trivete con el rango polarizado y cae el AS metemos una cuarta parte del bote solo ¿Vale? Bueno Rehidamos Santi, me pregunta Agustín ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, dile que es una... No le digo nada, ¿no? Dile que le estamos troleando que luego se la enseño Dile, dile Santi me ha pedido que te lo escriba para trolearte Vale Para que te vaya con buen sabor de boca Dile que me he quedado contento con lo que he visto, eh Díselo, por favor Dile que me he quedado contento con lo que he visto Un par de fichadas al principio que me he asustado Pero luego ya está Bueno, un tipo abre Hacemos trivete Bien ¿Qué harías aquí, Jorge? Según la estrategia de Poker Éxito Bueno, es un jugar seco Ah, bueno Tiene un proyecto, ¿no? Sí ¿Qué hacemos aquí? Un tercio Yo creo que un 33 Hacemos un 33 Como la próxima victoria de Fernando Alonso O cuando el médico te pone el... Te ausculta y te dice Diga 33 ¿Por qué apostamos pequeño aquí, Jorge? Porque queremos arrastrar todo el rango O es decir, somos pescadores que arrastran una caña, ¿no? Queremos arrastrar toda su porquería ¿Vale, Jorge? Muy bien Agustín mete a un tercio El rival paga Y cae este turn Y ahora yo te pregunto, Jorge Esta mano es complicada, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esta mano? Aquí hay muchísimas cartas que nos molestan O sea, hay muchas cartas en el River que completan colores, ¿no? Claro, los dos colores Entonces yo te vuelvo a hacer la pregunta ¿Cuál es la receta del cerdo agridulce? Y tú me dices La respuesta a la pregunta anterior ¿Cuál es el objetivo de esta mano? Y tú dirás Agarras el cerdo, le cortas las orejas ¿Cuál es el objetivo de esta mano, Jorge? Sacarle todas las fichas ¿Has entendido la ironía o no? Si yo hago una pregunta, no me contestes otra Sacarle todas las fichas Muy bien ¿Cómo lo hacemos? Uy, aquí es difícil porque Bueno, no mentiras No, no tenemos todo Porque él tiene los proyectos Pues yo creo que hay que apostarle Por lo menos la mitad o por valor Según la estrategia de Poker Éxito, señor Jorge Sería el de tres cuartos Por cierto, yo invito a O el pot Yo invito a todos los que están en Poker Éxito En esta actividad A hacer lo mismo que Carlos Palacios Que Daniel López Que Luis de la Torre Que Víctor Balza Y es poner su nombre Y su apellido con la mayúscula al principio Si no, Jorge, parece que no eres tan rey Y eres más príncipe Jorge, ¿te gusta meter tres cuartos aquí o lo harías más grande? Bueno, ahí no tenemos información Parece, no sé, un regular Porque los peces están por el otro lado, ¿no? ¿Puedes pedir el comodín de la torre? Pues yo apuesto grande Porque hay muchas cartas que nos joden Muy bien, y ahora tú haces ver que no lo sabes Y dices, voy a pedir el comodín de la torre Pídelo Bueno, necesito el comodín Señor Luis de la torre ¿Qué harías aquí en el turno y por qué? Que tal, Santi Por supuesto que hacer ese mes de tres cuartos Porque lo mismo haría con todos mis faroles Efectivamente Veteamos tres cuartos Porque aquí meteríamos grande con la rey de diamantes La rey de cora Aunque con la rey de cora tenemos showdown Y la rey de diamantes también Jorge, tres cuartos está bien Yo normalmente en este spot Os cuento un truco que yo utilizo Tres cuartos Es muy fácil de calcular Es 7,5 por 3 Y le ponemos un 0 Sería algo así como 23 Y le meto Lo que hago es 80% del bote Exactamente como ha hecho Agustín Multiplico El primer número Del número de bebés Por 8 3 por 8, 24 Si hay 37 bebés Se acerca más a 4 4 por 8, 32 ¿Lo veis o no? Si el bote se acerca a 30 Hacemos 3 por 8, 24 Y si se acerca a 40 4 por 8, 24 ¿Vale chicos? Buen truco, ¿no? Muy bien El rival paga Oh, se tira Muy bien Claro, porque son botes pequeños Muy bien Quédate conmigo Jorge Continuamos Defendemos a las 5 suited Aquí podemos jugar a check call Y Agustín decide jugar a check race Tenemos good shot Proyecto a color a las nuts Quizás una overcar Bastante folequity No me desagrada del todo Me parece un poco Bueno, está veteando muy grande Para pushar el turn No me desagrada Jugamos por cajas Bien Un buen farol ahí Ha salido bien Triveteamos a 8 Muy bien Me gusta el tamaño No muy grande Veteamos chiquito el flop Muy bien Veteamos un poquito más grande el turn Fijaros que aquí Agustín Nos está volviendo loco Ha veteado 20 Porque con 20 Ya puede ir orina en el river ¿Lo veis o no? Está montando un SPR de 1 Ya hay carta que rompe la acción Y bloqueamos la picas Y el rival se tira Muy bien Esta la vas a hacer tú, Jorge Abrimos a Reyoff Porque hay un pescado en la cía grande Un poquito más grande Metemos la cuarta Y el rival se tira Nada, Jorge La próxima Un tipo abre Cilveteamos a Stama ¡Ah! Error de Agustín Jorge, ¿cuál ha sido el error? El tamaño del stack del rival Y es como un pescado Bueno, solo hay dos manos, ¿no? Pero tiene 33 Pero yo te he preguntado ¿Cuál es el error? Ah, no, ha subido lo suficiente Muy bien ¿Cómo le llamamos a esta apuesta Que acaba de hacer Agustín en el flop? Jorge La verdad no sé No tiene nombre No tiene nombre No, no No tiene nombre Vamos a preguntarle a uno Que sí que sepa la respuesta Lucio ¿Cómo le llamamos a esta apuesta? O sea ¿Por qué hace esta apuesta? No tiene nombre ¿Por qué hace esta apuesta? ¿Y cómo le llamamos? Mala apuesta de Fisch No, no, no Manuel Barón ¿Por qué Agustín ha veteado esta cantidad? Porque el BOARD no impacta No Porque yo se la he enseñado a él y a todos Y ya se los ha olvidado Porque está faltando un tercio del stack del BOARD No, no, no ¿Por qué ha apostado 11.6 bebés Agustín aquí? ¿Por qué? Medio bote menos un bote Ah, medio bote menos el IVA, sí David Descate Muy bien Y Giovanni Medio bote menos el IVA ¿Vale, Lucio? Jorge Sí, gracias Medio bote menos una ciega Por valor ¿Por qué? Porque es lo mismo Vetear 12 que vetear 11 Pero aquí vale la pena Vetear una ciega menos Porque estamos jugando Contra middle position Y tiene mucha mano Que nos van a pagar El rival foldea Y ya está No tiene nombre esa apuesta Pero le vamos a poner un nombre Le vamos a poner un nombre A partir de hoy A partir de hoy El medio bote Menos una ciega En el flop Le vamos a llamar La misma hacemos de bluff Efectivamente Guillermo Ortega A partir de hoy El medio bote menos una Ciega en el flop Le llamamos La C menos Bet La C menos Bet La C menos Bet Luego buscaré algo Un poco más original La C menos Bet Muy bien La y la Bet ¿La qué? Y la Bet Y la Bet Y la Bet La IBA Bet Pero no se entiende el menos uno Bueno, vamos a poner las dos Y luego decidimos La IBA Bet Me gusta IBA Bet Que suena bien Suena mejor que la mía Vale, esto es un bote limpeado Cae el flop Agustín como tiene un color Que no muy alto Decide vetear el turn Le pagan Y hay que volver a vetear el River Le paga Muy bien Muy bien Bueno, chicos Aquí hemos visto Aquí hemos visto Un Zimba Luebet Correctísimo ¿Vale? Jorge Rey ¿Qué haría si el rival va all in? Si va all in 38 Hay que foldear Yo creo que hay que foldearla ¿Y si sube 23? También ¿Y si sube 19? También ¿Y si sube a 14? A 14 No, hay que foldearla ¿Y si sube a 9? A 9 le pago ¿Por qué? David Escate ¿Qué hacemos si el rival sube a 9? Hay que foldear Hacemos call y tomamos la nota Vamos a perder muy a menudo Pero hacemos call y tomamos la nota Porque es información muy barata Contra un pescado Muy bien Sí, los pescados suben por dos Generalmente Pero lo hacen por valor Sí Lo hacen por valor, Jorge Muy bien Muy bien, Jorge Vamos a continuar con el otro Jorge Que casi no hay Jorges Señor Jorge Sánchez Jorge López Jorge Pérez Jorge Sánchez Jorge Hernández Jorge Rey Charly Esto parece el poker éxito de los Jorge Le vamos a llamar Jorge éxito A la escuela Un Jorge más Y nos vamos a volver locos Un Jorge más El 23 de abril Vamos a hacer una fiesta Muy bien Señor Jorge Sánchez ¿Qué estamos estudiando hoy? ¿Cómo que estamos estudiando hoy? Sí ¿Qué estamos estudiando? No sé Sinceramente no sé Estamos estudiando el método El vals, algo así El método ball Ah, vale Que consta de ¿En qué consiste? No lo sé No lo sé Es que no Yo te ayudo Yo te ayudo porque llegaste tarde Jorge, el método ball Es un nombre genérico Que nos hemos inventado Para poder catalogar Todas esas situaciones Donde verteamos muy pequeño ¿Vale? Vale Es donde ganamos un montón de pasta Destrozamos las mesas Nos volvemos Terminator, Rambo Y McGregor Apostando chiquitito ¿Vale? Vale Básicamente utilizamos estas cosas Para que os acordéis ¿Vale, Jorge? Sí ¿De dónde viene el método ball? Eh... Ni idea No sé David Escate ¿De dónde viene el método ball? El de verdad De una... De una... De una... La que descubrió la... Alice Ball Alice Ball Descubrió la vacuna La... Una solución Para Para curar la lepra Y era afroamericana Jorge Para que te acuerdes El método ball Vale Hacemos trivet Es que lo hace... Esa es tontería Jorge ¿Las hacemos? A mí me gusta Para que los chicos se acuerden Si no se les olvida todo Como lo expliqué ayer Y lo vuelto a explicar hoy Por eso te lo explico Para que entiendas ¿Por qué hacemos eso? Para que os acordéis Yo te lo pregunto ¿Y no te acuerdas? Pues ni así ha funcionado Hacemos trivet con arrey Aquí va a jugar a check-check Aquí va a jugar a check-check Y en el river check-check Y ganamos Muy bien No hay nada que comentar aquí Abrimos as jota Muy bien Vete al pot Porque es un pescado El rival le paga Aquí hacemos over pot El rival foldea Muy bien No te pregunto nada Jorge Porque las manos están bien ¿Vale? Vale Aquí hacemos trivet Muy bien Agustín Muy bien Agustín El rival foldea Muy bien ¡Eh! ¡Eh! Ah, es un pescado Bueno Esta no está en la tabla ¿Vale chicos? Esta no está en la tabla Pero bueno Lo perdonamos Le pagan Vaya flop Yo aquí metí un cuarto del bote ¿Por qué metí un cuarto del bote Jorge? ¿Por qué ha puesto tan pequeño? Para que te pague Mierda que vaya Para que te pague Con cualquier mierda Y porque nuestra mano Es prácticamente In... Vulnerable O sea Prácticamente no quedan cartas Para jodernos ¿No? No Y queremos jugar Podio-lin O chiquito-chiquito-lin Yo me gusta más Chiquito-chiquito-lin Ya pero yo no te he preguntado Yo te he preguntado Tú no sé y sabes Que en Pokeréxito Está prohibido contestar Diciendo yo Sí, sí Tienes que contestar Lo que dice la estrategia Yo te ayudo Jorge Lo has dicho bien ¿Eh? No te estoy corrigiendo Lo que quiero es que Que todo el mundo lo aprenda Aquí la mano no necesita Ningún tipo de protección Si el rival tiene As dos de picas ¿Qué va a ocurrir Jorge? Que ya nos ha ganado O sea que da igual Con lo cual da igual Y tiene 42 bebés Pero no va a tener siempre As dos de picas O las de picas Tiene un montón de porquería Que sí Sí, sí Entonces lo que queremos hacer Es apostar chiquito Un cuarto del bote ¿Por qué un cuarto del bote? El bote tiene 20 Yo meto 5 El rival paga Y el bote tiene 30 Y le quedan 35 Luego cae una blanca Le meto 10 Me paga Y en el River voy a olir Y el tío no está enterado Que lo he golpeado El tipo Mira ¿Sabéis lo que va a ocurrir En esta mano? Mira Os lo voy a enseñar Con un vídeo Os lo voy a enseñar Con un vídeo Mira Es muy fácil Porque lo he visto muchas veces Os lo voy a enseñar A pantalla completa ¿Lo veis bien? ¿Me estáis viendo bien? Sí, sí El rival Abre Le tío Le te apaga Y dice De puta madre Tengo proyecto color ¿Cuánto vete a Col? ¿Cuánto vete a Col? ¿Cuánto vete a Col? Y la última carta ¿Dónde está la sexta carta? Col Col No puedo darle más veces a Col A ver si cae la carta Los jugadores hacen esto ¿Sabes que yo he visto Un campeonato del mundo De heads up Una persona En las semifinales Pagar en el River Con un proyecto A ver si le cae En la sexta carta Esto no es un bulo Es una historia Que me ocurrió a mí Con Isaac Mayolas En las semifinales Del World Headshot De Barcelona Del año 2008 2009 La mujer de Rob Holling La mujer de Rob Holling Era el ganador Del EPT de Monte Carlo El primero que hubo Y la señora Pues fue con el marido A jugar el heads up Y llegó a semifinales Imaginaros Cómo serían los demás Si llegó a semifinales Isaac Mayolas Va all in en el River Y la señora dice Col Isaac Mayolas Le enseña Una bomba atómica Y la señora dice Bueno y qué Y se queda ahí Esperando que tienen Otra carta Se queda Esperando Con J9 de corazones A ver si tiran El color en el River Y Isaac Mayolas Se gira Y dice Ganado Estoy en la final Y nosotros Nos quedamos mirando La mano Y no entendemos nada Pues esto es lo mismo Este tío va a hacer Col, col, col Si metemos pequeño Vamos a ver qué hace Agustín Esto es lo que no se puede hacer nunca ¿Vale? Chicos Con una mano de valor Con un SPR pequeño Nunca podemos apostar grande ¿Vale? Jorge Sánchez Vale Vamos a preguntarle a Aarón Señor Aarón Que no me acuerdo el apellido Pero lo voy a averiguar enseguida Aarón Ackerstein Que tiene su nombre Un apellido Súper bonito Sí Es difícil Es difícil No te preocupes Aarón ¿De dónde nos visitas? Soy de Barcelona Yo ¿Habíamos hablado ya? Aarón ¿O no? Bueno Por Whatsapp No Pero si habíamos hablado En una actividad ¿Es tu primera actividad conmigo? Ah No, no, no Si es Es la primera vez Que entro a una actividad Aarón ¿Qué paquete tienes? ¿Es el eclipse o el primavera? Tengo el eclipse Bien Aarón ¿Has empezado a estudiar algo De la estrategia de Poker Éxito del programa? No A ver Te lo he dicho antes Estos días he estado ¿Estás empezando ahora mismo? Sí Exacto Ahora cuando termine Lo que estoy haciendo A todos los nuevos Os voy a enseñar Por dónde tenéis que empezar Y haremos las bienvenidas Al final ¿Vale? Vale Perfecto Aarón Te comento En la estrategia de Poker Éxito Hay una parte Que habla de los SPRs Y le vamos a preguntar A David Escate Que se la sabe de memoria David Escate ¿Por qué aquí no beteamos grande? ¿Qué dice la estrategia David? Este Porque ya está el Con Betear pequeño es suficiente ¿No? ¿Por qué? Montar el bote Porque ya Ya de pequeño montamos el bote Pues para Cuando tenemos valor Y el SPR es de 2 O 2 punto Algo Está encajado ¿Cómo que está encajado? No he entendido eso De que está encajado Se refiere a que ya Supongo que El stack ya da para El stack ya da Para poder acabar Olín Como un tercio Ya queda cómodo Perfecto Yo digo un cuarto Porque aquí podemos jugar A tres calles Jugar a dos calles Tampoco me parece mal Lo que me parece mal Es apostar el pot Porque mirad lo que ocurre ¿Lo veis o no? David Escate ¿Qué ocurre cuando apostamos Muy grande? Demostramos mucho valor Demostramos mucha fuerza Y no conseguimos Arrastrar A todas las porquerías De los rivales David ¿Cuántas veces has visto Que un pescado Te foldee Un 20 Un 30 Un 33% Muy poco O sea Cuando un pescado Te foldee a un tercio Casi es un milagro ¿No? Sí ¿Por qué Los pescados pagan? Porque creen Que nuestra apuesta Es débil Porque creen Que tienes al rey Y que está comprando El color ¿A que sí? Claro Y porque Como dice Antonio Ribeiro Es barato Antonio ¿Puedes abrir el micro? ¿Antoni Ribeiro O Antonio Ribeiro Ay no tengo audio ahora Escríbeme Antonio Es tu primera actividad Antonio Dime de dónde eres Y qué programa tienes Porque no me acuerdo Antonio Ribeiro Perfecto Latinoamericano ¿De dónde eres Antoni? Es que Antoni Se escribe igual Que Antoni En catalán Amigo de Lulo Perfecto 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 Es de Buenos Aires Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué membresía tiene Antoni? Ninguno sabe Ah lo hemos invitado Lo hemos invitado a venir Pero todavía no ha pagado No Sí pago Pero no No sabemos Vale Luego lo arreglamos No te preocupes Lucio No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ahora me acuerdo Perdona Antoni Perdóname Antoni Bueno Que no estaba controlando Básicamente estoy saludando A todos los nuevos Que no me suena el nombre Porque hay un montón De gente nueva Vale Sigo contigo Jorge Sánchez No te salvas Vale Vale Triveta Rey Suite Terribal Paga ¿Qué hacemos aquí Jorge? Yo chequeo ¿Cómo? No he entendido La primera palabra Chequeamos 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 Muy bien Chequeamos Y ganamos en el River Muy bien Muy bien Jorge ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo tengo? ¿Cuál es mi forma De enseñarte las cosas? Cuando haces algo Cuando haces algo mal Busco una forma Para que te acuerdes De que está mal Sí, sí Vale No es un reproche nunca ¿Vale? Jorge Además llevas tres días Eh Sí, pero vamos Que yo te veo hace mucho Y ya sé cómo hablas y tal Agustín Que ya lleva tres semanas Le he dado un par de palos hoy Porque ya lleva tres semanas Pero contigo Llevas tres días Jorge Ya Muy bien Con tipo abre Defendemos las dos suites Check call Yo hago check call también Y donqueo River Yo donqueo River aquí Y si me reisía tiene full No Aquí tenemos que evaluetear siempre ¿Sabéis por qué, chicos? Eh Jorge A ver si sabes decirme ¿Qué es esto que ha hecho el rival En el turn? Eh Una Una apuesta de control Para controlar el bote Una apuesta de control Para hacer que en el River Eh Check ¿Cómo ¿Cómo vencemos a estas apuestas? ¿Cómo ¿Cómo nos comportamos Para sacar valor Contra este tipo de movimientos? Hay dos formas Raisear el flop A ver Pequeño Ahí el turn Raisear el turn A ver si paga Y luego vetear pequeño el River O hacer call Y luego hacer que en el River Donquear en el River ¿Cuánto? En un bote de 20 Pues aquí Yo creo que la mitad Te lo puede pagar ¿Tú crees que la mitad te paga? No, Antonio 18 no va a pagar nunca Giovanni Beato ¿Cuánto veteo yo aquí? Para asegurarme el call Eh Un 33 Algo 7, 5, 6 bebés 7 bebés y media David ¿Tú qué dices? 6, 33 Muy bien Aquí apostamos 7 bebés y media Y si el tipo foldea ¿Qué hacemos la siguiente vez? Más pequeño Más pequeño Apostamos 6 Y si foldea ¿En la siguiente cuánto apostamos? 5 Y si foldea ¿En la siguiente cuánto apostamos? Jorge Pero a que te vas a acordar siempre Sí, sí, sí Para mí La apuesta que me sale a mí Después de haber hecho Laboratorio y pruebas Apostando Medio bote Eh 33% Y luego ir bajando Es que hay que apostar Entre el 25 y el 33 Te pagas seguro Pero si meteas más de medio bote No te va a pagar casi nunca ¿Por qué? Porque el coño La más O sea Solo te va a reisear el full Y el resto de manos van a foldear ¿Pero qué ocurre? Puede tener reyes O damas de diamantes Entonces sí que te va a blockachear Así que hemos de jugar Contra todo su rango Empezamos con el tercio ¿Vale chicos? Jorge Empezamos con el tercio Y luego vemos Vale Muy bien ¿Y si me paga el tercio Puedes ir subiendo O es de pescados? Sí, 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 sí Si te paga el tercio Puedes ir subiendo A eso A eso se le llama Laboratorio de pruebas Muy bien Vamos a buscar otra base de datos Vamos a buscar otra base de datos De un broken ¿Está Guillermo por aquí? Guillermo No voy a hacerte una revi Voy a mirar Los botes pequeños ganados Y hacemos método ball ¿Qué os parece? Guillermo es de un broken ¿Verdad? ¿Eres tú verdad Guillermo? Vale Santi Sí, si dice vale Santi Es que sí Eh Santi Perdona Que me voy a tener que ir yendo ¿Vale? No te preocupes Jorge Nos vemos luego Luego subo el vídeo Venga, muchas gracias Muy bien Adiós Muy bien Chicos Una cosa importante Esta tarde no hay actividad ¿Vale? Charly tiene un compromiso Súper importante Me ha pedido permiso De rodillas Me ha dicho que Os va a hacer una mamada Todos el próximo día Pero Charly No puede venir esta tarde ¿Vale? Así que hoy Vamos a hacer toda la revista Luego voy a hacer Una sesión Lo alargaremos un poco Y mañana haremos maratón Todo el día Empezaré más temprano Mañana Porque hay algunos españoles Que se van Charly Lo único que he dicho De verdad Es lo de la mamada ¿Eh? Justo me iba a decir Toda la verdad Hasta la mamada ¿Qué te parece esto De trabajar los botes Pequeños ganados Charly? ¿Se aprenden mal Lo he hecho o no? Es demasiado Charly Esto te sirve a ti ¿Vale? Por cierto Giovanni y David Cuento una anécdota Llevo cuatro días O cinco Pidiéndole las manos A Charly Y su respuesta Siempre le estoy convidiendo No, no Charly No me la mandes No pasa nada No me la mandes No pasa nada El jueves Ya te escribí No, no, no He preparado un castigo Para ti Hoy te dejo Que vayas al evento Pero luego Tienes un castigo Vas a hacer Una autorrevisión De tus manos Con los chicos Mañana por la tarde ¿Qué te parece? Me parece bien La vas a grabar Y me la vas a mandar Para que yo la vea Así lo hacéis tranquilo Vosotros Vale Y le vas a pedir A los dos o tres Que juegan Bastante bien Que te ayuden Luis, Walter Víctor Aunque Víctor es un pescado Los que tienes Un poquito más de nivel Los invitas a venir Para ayudarte a la autorrevisión No muy larga Charly No muy larga Y quiero que anotes Que me saquéis Al menos 20 fichadas Y me la mandéis 20 no va a haber Pero unas 10 Bien Charly ¿Te parece bien el plan o no? Me parece bien Pero igual te mando el jueves ¿No? Muy bien Claro No, haces la autorrevisión El viernes Mañana por la tarde tú Quiero que te hagas la autorrevisión Con los chicos Sí Y luego el jueves Hago yo otra cosa Listo No, porque tenemos mucha gente En el intermedio Charly El jueves tenemos que hacer El programa intermedio Para todos los chicos ¿Te parece bien o no? Correctísimo Por cierto Te voy a mandar Un correo electrónico Por privado Que es el de Giovanni Porque no está En la base de datos De Paypal Y no sé qué está pasando Así Más que nada Para que me lo recuerdes Cuando termine Le he hecho la devolución Pero es que no sé qué pasa Porque yo no lo encuentro En la base de datos De Paypal No está He mirado Toda la membresía Si no sale su correo Lo dejo ahí Y luego lo fijamos Y lo arreglamos Que lo tengo Mira Para que veáis Giovanni Giovanni Para que veáis lo importante Que para mí solucionar esto Te tengo puesto en el navegador Y no lo he cerrado Para tener el correo aquí a mano No sabemos qué pasa Giovanni No tenemos ni idea Te lo digo de corazón Te he hecho la devolución Pero no tenemos ni idea De qué ocurre No sabemos No hay un correo Para ver si le falta algo ¿Cómo? El correo otra vez Para ver si le falta algo Ah Pues sí No, pero es que ni se parece No he encontrado ninguno Que ni se le parezca Ese mismo es el mío GBA 27 27 No te preocupes Giovanni Cuando termine la actividad Yo ya te he hecho la devolución Cuando termine la actividad Aunque tengas que llamar a Paypal Y cancelarlo Por voz No te preocupes Venga, continuamos Pa, pa, pa Continuamos Continuamos El método ball Una trivet de nuestro amigo Guillermo Ortega Le hacen farja Aquí va a vetear muy chiquito Va a hacer check Para hacer un poco de pot control No me desagrada vetear aquí, ¿vale? Guillermo No me desagrada vetear El check tampoco me parece horrible Y ante la duda Cuando te paga un tío por detrás Con 157 bebés Jugar a partir del turn No me desagrada Bueno, este turn es el mejor que podía caer Aquí hay que vetear toda la vida No hace falta vetear grande Porque tenemos dobles Y bloqueamos el color máximo Y no hay ningún color En las manos de los rivales Solo 7-8 Y no hay 10 de picas Y harán seguramente solo call Bueno, foldean los dos Perfecto Muy bien Estamos valorando los botes pequeños Acordaros, eh, ganados Para ver si encontramos algún baluebet Algún baluecino Algún zinc Alguna blocking especial Bien Aquí vamos a jugar a check call Y si no vetea a nadie Hay que vetear el turn Medio bote está bien Incluso un poquito más pequeño Cualquier apuesta me vale aquí Te paga el pescado Y aquí hay que volver a vetear Muy bien Muy bien Muy bien ¿Habéis visto que ha veteado medio medio? Lo han hecho call call Muy bien Con el 9 La próxima vez ¿Qué haremos, chicos? ¿Qué haremos la próxima vez Si ese pescado paga medio bote en el flop? En el turn Subirlo En lugar de vetear medio bote en el river Veteamos medio bote y una ciega Luego dos Luego tres Luego cuatro ¿Vale, guapos? Espera un segundo Que tengo Espera un segundo Madre mía de mi vida Ah, espera Caballero, buenas tardes Me pillas En mitad de una actividad grabando ¿Vale? Tardaremos un par de horas Cuando termine Te escribo Charly, un compañero Que se ha apuntado al programa básico Y le tengo que dar la mala noticia De que ya no existe Buenas tardes ¿Qué tal? Me llaman Espera Espera que tengo otro Señor Señor Andrés Me pillas Soy Santi Me pillas en mitad de una grabación Con los chicos Estamos haciendo una actividad Toda la mañana Cuando termine Te contesto ¿Vale? Justo estoy hablando Con un Andrés Ya le dije Que el básico Pues ya no tenemos Lugares Ni servicio No, el básico Está desaparecido ya Solo se pueden quedar En el básico Los que dentro de tres días Se les acabe el regalo Que hizo Un benefactor Y van a poder seguir En el básico Lo que les quede Que creo que es un mes Pero el básico Desaparece ya ¿Vale? Muy bien Un tipo Limpé Todos limpean Roleamos por siete Muy bien Aquí hay que vetear Toda la vida Podiolín Muy bien Muy bien Guillermo Muy bien Guillermo Estas no las habíamos visto Aquí triveteas a quince ¡Guau! Bueno Es lo mismo Trivetear a quince Trivetear a catorce O a trece Es lo mismo Bien Pero muestras un montón de fuerza Me gusta Me gusta Evitas que aquí Te paguen con as O sea Si el tipo aquí Tiene a rey Tiene una decisión jodida Porque tú triveteas Para poner all in Y le estás diciendo Tengo mano Bueno a rey No creo que foldee Sí, sí Yo lo sé Guillermo Ya lo he entendido Ya lo he entendido Abrimos Cariño No me rompas nada KJ suited Aquí podemos vetear chiquito Aquí podemos vetear Un poquito más grande Y en el river Me gusta más El value blocking Aquí Un tercio Un cuarto Check call No hay ningún miss draw Puede tener 8-7 de picas Pero no te va a pagar Le veteas gigante Que es un pescado Uff Esta me patina un poco Si es un pescado La mano está bien Si es un pescado La mano está bien Pero cuidado Porque el borde es muy seco Tenemos A lo mejor Guillermo tenía datos Del rival Y era un pescado Abrimos KJ Suited El flop es bastante decente Podemos vetear chiquito Podemos vetear El segundo barrel Y aquí es donde me patina En la mano Guillermo Pasa que el rival Tiene el stack caído Hay que volver a vetear Hay que volver Un tercio Me gusta Me gusta Pero fíjate que No tiene una mierda Seguramente tiene una mano Como As 2 de picas As 4 de picas Overcars Porquerías de esas Muy bien Me gusta el tercio En el river Muy bien Guillermo Abrimos por 3 Vas a continuar De bluff Bien Tiene el stack caído Tiene el stack caído Tiene ese factor de color Está en el límite Pero podemos vetear En el tour Vas a bluffear Y te paga Y se acaba la mano Oh lord Oh lord Vaya farol Hoy va mi vida Y funciona Wow 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 Esta Guillermo Contra un pescado No suele ganar mucho dinero A largo plazo Pero bien Te salió bien Astres suited Check Call Check Call Y check Call En el river vuelvo a pagar Porque solo pierdo contra las dama Ya no queda 5-5 Pierdo contra 5-6 Y 5-5 Y 5-5 Queda un combo Y solo pierdo contra las dama Yo pago el river Porque empato contra todos los ases Y es un pescaote Que tiene una mierda Madre mía Madre mía de mi vida Todo el mundo ha entendido Por qué hacemos check call Porque no tenemos valor Aunque sea un pescado No tenemos valor Y sacamos mucho dinero Induciendo acción De manos peores Vaya pescaotes Madre mía Trivet con 10 Muy bien Te paga Aquí me gusta más el bet Yo aquí veteo Yo aquí veteo Porque mi mano es vulnerable Guillermo No puedes hacer check Yo prefiero vetear Un poquito menos de medio bote Incluso un tercio Yo hago tercio Tercio check En este tipo de spots Tampoco hay tantas cartas Que rompen la acción Ahí tienes que pagar Raisear Wow Vale Porque sabes que Ase reyes y damas No tiene nunca Buena Buen plan Pero No vas a sacar valor De esas manos Guillermo Ahí creo que se te ha ido Un poco la castaña Si decís raisear Es mejor raisear A 18 18 19 No me gusta la línea Vetear tan grande El turn Porque tan grande Un Hortai No te va a blucachear Yo prefiero raisear pequeño 13 14 15 Y chequear el river Porque para sacar valor A 8 8 9 9 Pero cuando haces overbet Tiras a todas esas manos No me gusta el overbet ahí No se puede hacer overbet Con carta doblada Ya lo he explicado mil veces Y ya con carta triplicada Menos Abrimos las 5 suited Continuamos de bluff Te pagan Segundo barrel Para tirar al 9 Excelente tamaño Y hay que volver a vetear el river No se completa nada Hay que volver a vetear 18 20 Si veteas 20 18 20 Se tira igual Si veteas 18 Se tira igual 21 21 22 está bien 18 19 El 21 me gusta Más que el 22 Se tirará igual Si se tira Para mí tiene un 9 O una mierda Ases Aquí hay que vetear Bien Segundo barrel Overbet Overbet aquí Solo no ganan dos manos Tres manos Bueno 4-4 J9 Y Q10 Y no tenemos corazones Con lo cual Como no tenemos corazones Tiene más veces Una mano como Dama 9 de Cora 10-9 de Cora Va a volver a pagar ¿Lo veis? Tiene un proyecto color Casi siempre un rey Y en el river hay que volver a vetear Yo aquí veteo 21 Si foldea Tiene proyecto color Porque el rey normalmente ahí paga En ese nivel O tiene un rey débil Y no quiere pagar Triveteamos al rey Muy bien Te pagan Continuamos chiquito Bien Se tira Perfecto No hay nada que debatir ahí Muy bien Bet Call Squeeze Hacemos la cuarta Y foldea Muy bien Muy bien No hay mucho que ver en estas No había ido a mucha acción postflop Hacemos forbet El rival foldea Tenemos que ponerle el filtro De que se ha visto el flop Pero bueno De momento vamos bien As 5 off Nos pagan Puedes vetear Tía contra ciega Porque el as débil Tiene valor aquí Cuando jugamos Tía contra ciega Esto no es una mano de showdown Es una mano de valor Que hay que proteger Porque el rival No tiene tantos ases Porque a rey As da más jota Y as 10 trivetean Y a veces hasta Los ases polarizados Y tiene muchas veces As 2 As 3 Y si tiene a 6 o a 7 Vamos a empatar con el 4 Y con 2 cartas altas Yo prefiero vetear El rival paga Vuelvo a vetear el turn El rival paga Y en el river ya no suelo vetear Solo tiran una blocking aquí O hacer check call Para que todos sus misdros paguen Me gusta el check call Ahí Guillermo Muy bien Y el rival tiene un 10 O que tiene Hostia puta Madre mía de mi vida No paguéis nunca con 2 es este spot Ni en el flop ni en el turn No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Muy bien Seguimos con El método ball Abrimos as 10 suited Esto es no limit 5 Yo a Guillermo ya lo veo Para no limit 10 Pero bueno No quiere jugar en no limit 10 Todavía Continuamos medio bote Aquí podemos El tipo donkea El pescado Yo normalmente hago Mortensen aquí Hago mini race Para chequear el river No hago call Y tampoco me gusta Stackearme Por si tiene un 2 Yo hago un race Como a 13 Y chequeo el river Bueno Lo ves o no Guillermo Si el tipo tiene el 2 Ya te ha pelado Y puede tener un 10 peor Puedes racear A 15 Y chequear el river Puedes hacer solo call y call En el river No me gusta el overbet Aquí no tiene sentido Porque con boar doblado No hacemos nunca overbet ¿Os acordáis? Nunca hacemos overbet Con boar doblado Vale Guillermo Lo he explicado esta semana Lo voy a volver a poner aquí En los tips Creo que ya está puesto Creo que lo puse Y muchos no os habéis enterado A ver Tips en directo Muy bien Vamos por más KJ Abrimos rey j Nos pagan Contra un jugador tie Yo metido medio bote aquí Estructuralmente El tercio está bien Y el turno verbet Toda la vida Yo hago overbet aquí Yo hago overbet Porque tiene muchos QJ Bueno Tres cuartos está bien Y en el river Vas a hacer Check Al menos está bien Yo prefiero botear Un poquito más grande Pero te ha salido perfecto Tres cuartos ahí Hostia Parecía un jugador tie Parecía un jugador tie Señor Leandro Quintanilla Bienvenido a Poker Éxito Leandro Tiene micrófono Leandro Si, si Que tal Santi Gracias Leandro Tu no habías estado antes En Poker Éxito No, no, no Es la primera vez También quería meterme Hace dos meses Pero por unos problemas No fue Ha habido un alumno En Poker Éxito Que se llamaba Casi igual que tu Que membresía tienes Leandro El Eclipse Verdad Si, si El Eclipse Luego haremos Ahora haremos Todas las bienvenidas A los nuevos Vale Si alguno se tiene que ir Que me avise ASJ suited Y alguno del Eclipse Total que creo que me debe 5.000 manos Con las tablas nuevas ASJ suited Aquí continuamos Toda la vida Yo que metí un poquito Más grande Bueno Un tercio está bien Yo aquí hago Velvet toda la vida Tres cuartos está bien Os cuento ¿Por qué hago Velvet? Tenemos nuestro mejor AS Y el rival no gana Con muy pocas manos Tiene todos los Dross Todos los Dross Y carta pinchada Y aquí hay que Proteger nuestra mano Esto es Overbet El rival nunca tiene A Rey ni ASDAMA Y no gana 9 AS2 y 2-2 Y luego Q9 de Trebol Pero Q9 de Trebol Cuando hagamos Overbet Va a subir un montón de veces Entonces Yo hago Overbet aquí Ganamos al 90% De su rango Y tiene un montón De ASX que van a volver a pagar Bueno El rival paga En el River hay que volver a vetear Quizá no tan grande Quizá no tan grande ¿Vale Guillermo? Para que te pague un ASD Tienes que vetear chiquito aquí Bueno Medio bote tampoco es horrible Ya veis que la gente Hace mucho call call fall Abrimos 8 Nos pagan Aquí hay que proteger la mano Yo veteo un poquito más pequeño Yo suelo vetear aquí El 25% del bote ¿Vale chicos? Yo veteo aquí Una ciga y media Una ciga y media No hace falta vetear más El rival paga Aquí no suelo convertir Mi mano en un bluff Y aquí cuando el tipo Vetea grande Raiseo Muy bien Y si puxéa me tiro Porque solo va a puxar el color Bien Muy bien ¿Qué mano es tan interesante Guillermo? Defendemos las dos Y ojo Chegueréis aquí toda la vida Bien Excelente tamaño 1.3 El bote tiene 7 Por 1.39 ¿Vale chicos? Errores que cometéis todos los días El bote tiene 7 bebés Ha multiplicado por 1.3 Y le da 9 Bueno Guillermo no multiplica por 1.3 Lo que hace es ver que el bote tiene 7 Y le da el número 9 Automáticamente Porque ya lo tiene estudiado Pagan En el turn Pot Como si fuera un bluff ¿Cuánto ha metido? 17 No nos salen los números Guillermo Tienes que vetear cerca del bote Para que te salga el all-in natural ¿Lo ves o no? 22 bebés Es el 25% del stack efectivo 22 bebés O 23 O 25 Porque él tiene todos los dros Puede tener las 5 de diamantes Y no se va a tirar Pot Yolín Se tira Mala suerte Si se va a tirar a 17 Se va a tirar a 22 igual Abrimos J9 Doble suited Nos pagan Nos pagan Un tercio Bien Aquí ya tenemos showdown Y en el river Raiseo 18 Para foldear el push Joder Guillermo Das mucho asco ahí Guillermo ¿Os habéis dado cuenta Que no hacemos call? Raiseamos por valor Las dobles Y si no pusea Foldeamos Raiseamos por valor Tiene todos los reyes X JX de color Y a lo mejor no paga Abrimos rey 7 suited Mano límite Hay un mega pescado Check, check, check Check, check, check Y en el river Un cuarto Solo call Solo call y ganamos Solo call y ganamos El tipo tiene un 10 Porque es idiota ¿Lo veis o no? ¿Habéis visto Por qué es idiota? Porque no ha entendido Que el river No tiene valor el 10 No le van a pagar Manos peores Hay mucho pescado Que cuando ve Que las overcards Nadie las petean Se cree que nadie las tiene Y se la come con patatas Y la última No, esta era la última Muy bien Voy a parar el vídeo Chicos Vamos a hacer un resumen Y ahora os pediré Que vosotros añadáis alguna Resumen de los primeros puntos Del método vol Resumido Método vol Objetivo Aprender dónde y cuándo Apostar chiquito ¿Vale? Punto 1 Apostar pequeño es peligroso Porque a la gente le gusta raisea 2 El método se basa en que El 80% de las veces que lo hacemos Es en turn y en river No las continuas del flop 3 Existen un trillón De billones de manos De situaciones Donde el rival Cuando apostamos el river No puede raisear Por eso apostamos pequeños Super boars Boars donde el rival Nunca podría tener una mano de valor Etcétera, etcétera Básicamente tenemos Muchas formas obvias De saber que el rival Tiene 99% de las veces Una mano de showdown Y luego Existen un kilogramo De manos Que no podemos apostar por valor Pero tampoco queremos chequear Porque creemos que vamos ganando Podemos utilizar una apuesta del 10% 20% 10% 20% en river Porque hemos tenido la conclusión Junto con Luis Que los rivales tienen un fall de 0 Y Luis ha añadido otra Que es Tener en cuenta al rival Contra el que hacemos Este tipo de apuestas Porque es importantísimo ¿Alguna más? Si quieres añadir alguna Luis Sí Hay una máxima Acerca del bet Que me encanta Que es El bet se utiliza solamente Para dos cosas Tirar a manos mejores Y hacer que te paguen manos peores Entonces Antes de hacer un bet Debemos saber Para qué lo estamos haciendo Yo tengo una forma de definirlo Debemos Jugar Con mucho rango Percibido Y mucha lógica Hay que tener claro ¿Qué parte Del rango Del rival Paga para perder O foldea Manos mejores? Muy bien ¿Alguna más? ¿Qué se os ocurra? ¿Todo el mundo puede participar? Yo tengo alguna más Santi En la primera explicación Que dices ayer Creo que me parece escuchar Que hablabas Sobre el trampolín En estas situaciones Correcto 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 Existen Muchas Situaciones Donde Veteamos Extremadamente Pequeño Normalmente Contra rivales Agro O botes Multiway Donde veteamos Extremadamente pequeño Para generar Para generar Races Que nos Beneficien Siempre Debemos Hacerlo Con manos Muy fuertes Que no queden Percibidas Por nuestra Posición Y nuestro Movimiento Preflop Preflop Veteo 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 Una y media Si me Realizan A siete Y yo puedo Luego volver a subir A diecinueve El rival te paga No la puedes hacer Muy grande ¿Vale? Veteas una y media Te suben a nueve No metes cuarenta Meter dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Dos punto cinco Te pagan siempre Te pagan siempre Venga ¿Qué más se os ocurre? Tanti Una pregunta En el punto siete Yo he tenido Un par de manos Que he intentado Hacer eso Pero No es que no funciona Siempre A mí me gusta más A mí me gusta más El check race Que el trampolín No Pero este Por ejemplo El river cuando tengo las notes Pero Pero como dices tú No no David David El trampolín no funciona en el river Solo en el flop Ah ok ok El trampolín solo en el flop Espera Vamos a Vamos a Sabes que ocurre David A veces Me da la impresión De que lo que yo pienso A vosotros os llega Sin que lo diga Y me he olvidado decir Que el trampolín Es Noventa y nueve por ciento En flop O alguna vez en turn Perdona David Flop y turn ¿Vale? Si os ocurre algún Alguna apuesta chiquita más En alguna situación Bien El bloqueo Obvio Jugando A check call OOP Y tras Pagar La cbet Con un draw Que no completa Que no completa Apostamos Muy pequeño En turn A ver Si casualmente El rival Hace solo call Check call Y don't care Demasiado pequeño Tampoco Aquí No podemos Apostar 10% O 20% Debería ser Cercano A 25-30 Para que no sea Percibido Siempre Como blocking Por lo cual Por lo cual Podremos usarlo También Por valor Cuando se complete algo A ver Si el rival Raiza ¿Vale? Punto 10 Laboratorio De pruebas Constante Durante Los próximos Días ¿Qué vamos a hacer? Vais A jugar Una sesión Que por cierto Lo vais a hacer ahora Vais a jugar Una sesión De 45 minutos Probando Algunas De estas Apuestas Pequeñas Seleccionando Situaciones Que os gusten Para Aplicarlas No hay strikes Se permiten errores Errores Si todo Ha ido bien Hacemos otra Y Anotamos Las manos ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora Espera Voy a poner Voy a parar el vídeo Que queda Para Voy a hacer ahora Cómo